La forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos es a través de Ajengua. Pago en minutos, enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días, encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en la calle Doña Flor, 336 y Córdoba. Además se cobran servicios básicos. La cascada, salón de recepciones, brinda el mejor espacio y servicio para esos eventos importantes. Grados, matrimonios, cumpleaños, show artísticos, etc. Estamos en la calle Bolívar y Pacaibamba. La óptica, control visión, tiene problemas de su vista, deficiencia visual u otro problema que no le permite ver la vida con claridad. Tranquilo, no se preocupe y deje su salud visual en manos de los profesionales. Estamos en la calle Luciano Vallejo y García Moreno. Atención, lunes y jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 16 horas. El juez central hizo sonar el silbato y el show del fútbol comienza en el coliseo Esteban Lucero Álvarez. Se juega ya el primer partido de esta, la última jornada de este campeonato de ascenso futbol sala. Grupo B aquí en Girón, último partido, últimos partidos. A ver, hay un primer tiro libre para la gente del Master Junior que está con Edgar Herrén en el arco. Está con Jorge Maura, con el jugador Milton Freire, también con Erick Samanigo Orben. Y el juvenil, acá está atacando al Independiente. Y el juvenil, el juvenil Jeff Peralta. Mientras que el Independiente está con Patricio Viván con el arco. Con Jorge Peralta, con Alejandro Morocho, quien saca el remate. Sacaba el remate allí. También hay otros elementos, ya les vamos a dar a conocer quiénes más están. Está también John Arteaga con el número 53, el juvenil. Bueno, ¿qué le pasó al jugador? No le alcanzamos. No, no borró nada. No, no, el balón, solo, solo se sufrió alguna lesión. A ver, sufrió alguna lesión el portero Edgar Jara y realmente da muestras de dolor. Deja ver muestras de mucho dolor Edgar Jara. Algo le aconteció. Una jugada sin ninguna trascendencia. No sé qué aconteció, no sé qué pasó. Nosotros estábamos por acá buscando la nómina de los jugadores del Independiente. Estábamos por dar la alineación. Veíamos también los números de los jugadores para darles exactamente la alineación con la que había arrancado este partido. Y yo sorpresa, luego ya veíamos la conglomeración alrededor del portero Edgar Jara. Edgar, Edgar Patricio Jara. A ver qué acontece. Hay preocupación. El jugador vemos que hace algunos movimientos desde el piso. Pero sí con dolor, mucho dolor. No podemos tampoco apreciar de la mejor manera por la conglomeración del resto de compañeros de Edgar Jara. Algo pasó en Edgar Jara. Y con esto también la preocupación en el equipo Amigos de Miscicata de Cuenca. Juegan Amigos de Miscicata. Equipo que ya clasificó a los cuartos de final del torneo parroquial en Baños. Y allí tapa justamente Edgar Patricio Jara. ¿Tenemos algún detalle estimado Eloy? ¿Qué es lo que aconteció? Bueno, se reincorporan de no... ¿No tenemos ningún detalle? No, no tenemos detalle alguno. Lo cierto es que no hubo ningún roce para decir que fue foul o algún tipo de entrada brusca. Es algo que solo el jugador le vino a alguna forma. Es el brazo, ¿no? Es el brazo el que se toma el portero Patricio Jara. Edgar Patricio Jara es el brazo el que se toma. Realmente no sé si se resbaló, no sé si es que se estiró. Pero en esa jugada, lo último que veía, él hacía mirada. Él hacía nada más vista de cómo el balón se iba a ir fuera ante el remate de Alejandro Morocho. Luego nosotros retiramos la mira hacia ese sector por apreciar a los jugadores del Independiente. Y realmente no pudimos apreciar qué es lo que pasó en esa jugada o en ese instante. Lastimosamente, así están las cosas aquí en este escenario. Paralizado momentáneamente el partido. Y vamos con los saludos que les encantan a muchos de nuestros televidentes. Vamos a leer el mensaje de Pepito José Luque Lima. Dice gracias por la transmisión. Saludos amigos. Fuerza Girón. Sandro Álvarez en Atlante, Estados Unidos, nos manifiesta. Luis Kituizaca también nos manda saludos, pero vamos a leer primero antes de salir al aire. Pero de don Lucho no dude. Bueno. A ver, ¿qué es lo que nos dice don Lucho? Bueno, Luis Kituizaca dice, un saludo y felicitaciones a todos los integrantes de Achiras Media. A usted Fausto por locutar todos los partidos, recuerdo como lo hacía al inicio de su carrera con los equipos de las comunidades Fuerza Academia, dice don Luis Kituizaca. El saludo para el viejo Lucho, acá estamos ahora con Fútbol Sala, todo hemos transmitido, ¿no? Hemos transmitido hace algunos años básquet, Fútbol Sala desde el año anterior. Fútbol, desde el estadio, desde la cancha pequeña, detrás de la iglesia, realmente todo hemos transmitido y ahora desde el año anterior incursionando en esto del fútbol. El 8K, el 8K, el 8K también, claro, muy bien, muy bien. Vale, que no hemos transmitido, es ecuavole. Difícil ha de ser, pero. Difícil ha de ser, pero. Bueno, llegaron ya la asistencia de los bomberos, se va a brindar algunos primeros auxilios al jugador. Mientras tanto, les recordamos que Calzado Sebastián tiene para usted todo tipo de zapatos en las mejores marcas nacionales e importadas. Trabajamos sobre medidas al por mayor y menor, además confeccionamos uniformes deportivos. Estamos ubicados en la calle García Moreno y Arturo Sández de esquina. Buena calidad, precios bajos y sobre todo con garantía. Visítenos. Farmacia Sebastián ofrece productos farmacéuticos y medicinales, así como también todo lo relacionado con el cuidado y protección personal. Estamos en la calle 3 de noviembre, 583 y Eloy Álvarez. Girón TV y Chabelo TV le ofrece internet ilimitado directo a su hogar mediante fibra óptica, más velocidad, mayor estabilidad y más capacidad. Pida mayor información en nuestras oficinas, contrate ya nuestros servicios y obtenga una tarifa promocional. Importadora González Swing, accesorios y repuestos telefónicos para mayoristas, grandes descuentos. Además, contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntranos en Facebook en Equashop Online. Cada construcción es diseñamos y construimos la casa de tus sueños. Somos arquitectos e ingenieros. Teléfono 2275412, junto a Farmacia del Doctor Delgado. Taxis Girón, servicio de puerta a puerta, adentro y fuera de Girón. Trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Contáctenos al 2276-011. Doctor Reinaldo Choa, abogado. Atiende todo tipo de trámites legales. Oficina en Girón, calle Antonio Flor y Calderón Esquina. Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón, matrículas abiertas para obtener las licencias tipo D y E. Información al 2275-121 o en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Llantas y repuestos cáceres. Lo mejor en llantas y repuestos para el mantenimiento de su vehículo. Ubíquenos en la avenida Girón Cuenca y Luis Monsalve Pozo. Lava Express. Los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa. Estamos ubicados en la calle García Moreno y Simón Bolívar. Teléfono 2276-793-099-617-7904. GAT Municipal de Girón apoyando siempre al deporte gironense. La colina agrotecnología ofrece lo mejor en abonos orgánico mineral para una mayor producción de todos sus cultivos. Encuéntrenos en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur Almacén Agro Total. También el agradecimiento a Chiras de Corazón de Nueva York y a Liga Deportiva Cantonal de Girón. Estamos con muy buena asistencia en el Facebook Live. 63 personas en línea. Y el saludo cordial a quienes a través de Girón TV y Chabelo TV están pendientes de la señal de estos encuentros deportivos. Allá en la Asunción que por cierto hoy estaban de fiesta. Esta es una forma particular de homenaje que hacen el Día del Trabajo en la Asunción. Lo hicieron demostrando el trabajo del campo con los carros alegóricos y las achucas bonitas. Todo esto los estaremos presentando en el servicio informativo del próximo día lunes. Saludos a la Asunción. ¿Estuvo hoy en la Asunción usted? Efectivamente, así es Fausto. ¿Y qué saboreó? Cuéntenos. Bueno, ahí la amabilidad de la gente de la Asunción nos brindaron cuy. ¿Cuy? Cuy con papas, mote, queso. Bueno, una delicia. Escuchando cuy se le hace ahuica la boca a nuestro amigo Sandro Álvarez. Sí, ya le mandamos los saludos. ¿Y no le brindaron también una copita de Mapanagua? Yo creo que sí, yo creo que sí. No, no, para nada eso hoy. No había. Bueno, había, sino que había que cumplir acá con los compromisos. Eso es lo que pasa. Pero UNITA no había, no hace daño. Bueno, para la próxima. A ver, me gustaría estimarle hoy, usted que tiene más conocimientos en torno a las asistencias que brindan los bomberos. De pronto, si es que luego podemos hacer contacto con algunos de los bomberos que están haciendo asistencia en este momento. Pero es el brazo izquierdo. Es el brazo izquierdo el que... Efectivamente. El que lo lleva, ya lo vendaron incluso, me parece. Sí, está inmovilizado. Inmovilizado, exacto. Eso es cuando se presume, se presume que podría haber algún tipo de fractura. Entonces, los bomberos lo llevan tratando de evitar cualquier inconveniente futuro. Allá en el hospital es que sabrán decir, fue o no fue. Correcto. Acar se reanuda el partido, ingresa Sedeño, el juvenil arquero del conjunto de Master Junior. Atacando están el jugador Samaniego, Samaniego Orbe. Sarmiento Samaniego, Samaniego Orbe. El balón con la gente independiente. Para ponerle más drama al asunto a lo que acaba de acontecer. Allí está Peralta, Jeff Peralta. Jeff Peralta la recupera. El otro Peralta, hay dos Peraltas, uno en cada equipo. Jeff Peralta en Master Junior, el juvenil. Y Jorge Peralta, el número cuatro, el que justamente ahora tocó en el esférico. Para el plantel, para el plantel del Independiente. Allí está Alejandro Morocho. Morocho con el esférico. Dejó a uno. Intentaba buscar Arteaga. A Arteaga. Pero se le escapó. Allí va Milton Freire. El número siete. Hay falta, me parece, sobre Jeff Peralta. El cincuenta y uno. Estamos en el minuto dos. Ya arrancó el partido hace diez minutos, pero estamos recién en el minuto diez. En el minuto dos. Porque se paralizó el compromiso por la lesión de Edgar Haram. Edgar Patricio Haram. Una lesión. No tenemos todavía el diagnóstico oficial. Pero se presume, se presume pues algo grave en el brazo izquierdo. Por eso lo inmovilizaron en el brazo a Edgar Haram. Allí está Vivanco con la cabeza. El portero del Independiente. La tiene Campo Verde. El número diez. El de los zapatos blancos. Sacando el remate. Se le fue por encima. Se le fue por arriba. Al jugador cedeño. El juvenil arquero del máster. Se ordenó que se cobre el tiro de esquina desde este otro costado. Sandro Álvarez dice que tiene que ir donde Don Braulio a transmitir el ecuavole. Cuando juegue él contra nuestro amigo Flavio Valencia. Ya. Correcto. Ya armen el partido y vamos a transmitir. Allí está Alejandro Morocho. Y usted hoy va a volar o va a servir. A mandar los saludos. A mandar los saludos. Así es. Hay nuevo. Hay el saque de banda para la gente del Independiente. Lo toca allí. Morocho con Campo Verde. Campo Verde con el esférico. Dejo a uno. Falta. Falta. Falta de Maura. De Jorge Maura. El número seis. Del plantel de Máster Junior. Cero a cero este partido. Cuando ya vamos sobre el minuto cuatro de esta primera parte. Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envíos martes y jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Cuando de reparar el motor de su vehículo se trata. Vaya directo a la mecánica automotriz Bacu Lima. Más de veinticinco años de experiencia. Son la garantía de nuestro trabajo. Visítenos en la avenida Girón Cuenca, diagonal a la gasolinera. Allí está la mecánica automotriz Bacu Lima. A nuestros amigos de Cuenca les indicamos. A la ingresadita a Girón. Allí está la mecánica automotriz del maestro Bacu Lima. Acá estaba atacando Independiente la recupera del Master Junior. Con Freire. Esperando a sus compañeros. Va por allá Maura. Maura puede jugar hacia atrás nuevamente con Freire. Mucha experiencia en Milton Freire. Nuevamente hacia el otro costado. Buscaba Jeff Peralta. Pero no hubo precisión en ese pase. Acá también preocupación en el técnico del Independiente. No llegan los goles. Cuando ya estamos sobre el minuto cinco. Al ataque del Independiente la tiene Morocho. Este es Zartiaga con Peralta. Peralta buscaba campo verde. El balón pasó de largo para Nadie. Diego Llibizaca comenta muy buena transmisión. Y felicitaciones por la organización. La pronta intervención de los bomberos. Excelente, digno de recalcarlo. Muy bien preparados. Sí, señor. Esto es la dago ya. Hacia el centro de salud. Edgar Patricio Jaram. En una jugada sin historia. Lamentablemente, no sé, se resbaló. Cayó mal. Cayó mal. Sí, sí. Se resbaló y cayó mal. Es lo que veíamos los gestos del árbitro Oscar Varela. Estaba indicándole a algún jugador qué es lo que aconteció. Y pues ahí nosotros presumimos de que lo que intentaba indicar es que se resbaló y cayó mal. Se resbaló y cayó mal Patricio Vivanco. ¿Por qué se resbaló? Acá está el independiente. Se equivoca el independiente. La tiene ahora el saque para Mastery Junior. Con Maura. Allá está. Puede venir el pelotazo. Sí, sí. Y adentro. Gol. Lazo de Erick Samaniego Orbe. Lindo pase de Maura. Desde propio campo. Llegando allá sobre el área contraria. La domina. El jugador Samaniego y saca un riflazo. Nada que hacer para Vivanco. Uno tiene el Mastery Junior. Cero tiene el independiente. Un golazo de la notaría segunda. Doctor Víctor Barros. Notario segundo de Girón. Atención en la calle Bolívar. 642. Y Eloy Alfaro. Teléfono 2270. 76. 43. 2. Acá jugaba de 20. Estaba atento. Lo veíamos a Peralta. Presumíamos también de que podía aprovechar la ventaja. Digo ventaja. En el sentido de que desde la parte psicológica. Mastery Junior se ve un poquito aminorado ante la ausencia de arqueo titular. Acá el remate de Alejandro Morocho. Sin embargo, perderá el arqueo titular en la primera jugada. En el primer minuto. Es un golpe. Es un golpe para el plantel. De todas maneras, intenta recuperarse la gente de Mastery Junior desde la parte mental. Y ya están incluso con el marcador a su favor. 1-0 está ganando Mastery Junior. Allá la pierde justamente el jugador Peralta. Y luego venía el zurdazo de Alejandro Morocho. El número 7 del Independiente. Ahora tiene Sedeño. Tocando para Freire. Freire. Se le escapa el histórico a Peralta. Saque que lo ejecuta Campo Verde con Peralta. Allí está Maura. Maura. Este jugador tiene también muy buenas condiciones. Jorge Maura. El nuevo saque que se ejecuta para el Independiente. Está Morocho con Vivanco. Y se pierde. O perdió el cerco más bien Morocho. Nuevo saque de banda. Allí puede venir la segunda. Se entendieron bien Peralta con Samaniego. Y casi sorprende Samaniego con la segunda. Sigue esto 1 a 0 sobre el minuto 9 de esta primera parte. Casi nuevamente Maura. Con la rodilla le pegó ese esférico. Sale. Sale. Salía. Intentaba salir Independiente. Pero allí nomás se quedó el esférico. La prueba más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos es a través de Ajengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días. Encomiendas martes, 10 horas y sábados. Estamos en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Además se cobran servicios básicos. Realmente la gente de Independiente la tiene Campo Verde. Campo Verde para quién, para nadie. En panito se exige Maura. Y la manda al tiro de esquina que favorece a la gente de Independiente. Por acá. Llegaba Peralta pero no alcanzó a llegar demasiado fuerte ese saque de esquina. La tiene Freire. Falta. Falta, 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 falta sobre el jugador Freire. Y hoy los árbitros trajeron un tablero más simpático. A ver si hacemos la toma, el tablero de la señorita árbitro. La esposa, por cierto, de Oscar Varela. Del árbitro que corre a capo a la primera línea. El árbitro que está en el fondo es Darío Ávila. El árbitro que está sobre la raya de fondo y que lo apreciamos siempre en las cámaras. Independiente, la vuelve a ganar Máster. No lo vemos bien hoy a Independiente. No lo vemos bien a Independiente. Vuelve a equivocarse Peralta. Cuánto partido, ¿no? Muchos partidos y ya los jugadores no tienen el mismo rendimiento. Salón de recepciones La Cascada brinda el mejor espacio y servicio para esos eventos importantes. Grados, matrimonios, cumpleaños, show artísticos, etc. Estamos en la calle Bolívar y Paca Ibamba junto al colegio Alejandro Andrade Cordero. Tiene problemas con su vista, deficiencia visual u otro problema que no le permite ver la vida con claridad. Tranquilo, no se preocupe y deje su salud visual en manos de los profesionales. Óptica, control, visión, prevención para su visión. Visítenos en Girón, en la calle de Luciano Vallejo y García Moreno. Atención, lunes y jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 16 horas. Amarilla para Morocho le mostró Oscar Varela. Se fue sobre la humanidad de Freire. Cuando ya Freire prácticamente dejó la marca, pues Morocho no tuvo más que acostarse sobre la humanidad de Freire para desequilibrarlo. Viene el tiro libre, lo cobra Freire. Allá con Maura. Maura con el Férico por el costal derecho. Maura. Falta ahora de Maura. Que vio Ávila, pero sancionó la falta en favor del Independiente. Ya lo cobra rápidamente desde el fondo. Campo Verde con Peralta. Ante la presencia de Peralta. Se va al saque de manos. Estamos ya sobre el minuto 12 de esta primera parte. Ros Álvarez dice, por favor, me pueden decir si juega la academia. Gracias. Luego de este partido, ¿no? Luego de este partido, sí señor. B.C.S. Torrero, Barcelona dice, saludos compas. Les saluda el profe Víctor Mosquera. Ahora viene el partido en vivo desde Casita. Henry Adrián Morocho, excelente transmisión. Por consultarles quién es el arquero de máster para este partido. A ver, Víctor Mosquera era el árbitro que estaba ayer, ¿no? Ya les vamos a dar ese detalle. Y acá hay un gol. Gol de Alejandro Morocho. Marcando el empate sobre el minuto 13. Ya de esta primera parte. Se marca, se marca, se marca el empate. Uno tiene Máster Junior. Uno tiene, uno tiene el equipo también del Independiente. Y se viene la segunda. Segunda, no llegó la segunda. Ni en el nuevo intento. Uno a uno este partido. Se salvó luego la gente del Independiente en doble instancia. Salvó primero Vivanco. Y luego pues el remate salió desviado. Y luego salió desviado. Entonces, queríamos darles nosotros... Sí, Víctor Mosquera, el árbitro que estuvo ayer. Entonces, él está hoy descansando ya. Está descansando el profesor Víctor Mosquera. Y está en sintonía de Achiras. Está en sintonía de Achiras con una muy buena sintonía ahora, ¿no? 70 personas. Vamos a ver si llegamos a la cien. Allá está jugando nuevamente Independiente. La recupera Máster con Vivan, con Freire. La recupera Morocho. Morocho con Arteaga. Puede venir el remate. Que sí, se le escapó. Se le escapó el balón al jugador Arteaga. Saque ahora para Máster Junior. Girón TV y Chabelo TV le ofrece Internet delimitado directo a su hogar mediante fibra óptica. Más velocidad, mayor estabilidad y más capacidad. Tira mayor información en nuestras oficinas. Contrate ya nuestro servicio. Obtenga una tarifa promocional. Muy buen jugador Morocho. Se mandó una jugada de lujo. Se mandó una jugada de lujo. Allá está nuevamente Freire. Buscando a Maura. Puede venir, puede venir. Sí, 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 sí. Adentro. Golazo de Máster Junior. Lindo pase profundo. Desde propio campo llegó Tukiñawi. Que había ingresado hace unos instantes. Y de zurda pegado al poste derecho de Ivanko. Marca la segunda para Máster Junior. Dos tiene Máster Junior. Uno tiene al Independiente. Un golazo de importadora González Swing. Asesorios y repuestos telefónicos para mayoristas. Grandes descuentos. Además contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntranos en Facebook en Equashop Online. Acá se refresca la gente del Independiente. Bueno, vamos a hacer algo con los graciosos que nos dañan los saludos que hemos estado enviando. Vamos a ver si les bloqueamos a estos chistosos que no nos dejan trabajar. Ayer ya pasó, bueno, algo para reírnos. Pero creo que insistamos en estas cosas. Vamos a bloquearles a estos chistositos. En este instante mismo mi compañero va a bloquearle a Álvaro Naula. Álvaro Naula, sí, le bloqueamos. Perfecto. A ver, acá se va de nuevo el partido. Y el saque central luego del gol del Master Junior. 2 a 1 está ganando Master Junior. La tiene Peralta con Alejandro Morocho. Allí está nuevamente César Tiaga. Cuando ahora al piso se recupera. Llegada para Campo Verde. Salvando también a Soma. Guayas que ve ingresado Eduardo Guayas. El otro juvenil que ingresó en el Master. Cuidado, viene Peralta. Allí ya para Campo Verde. Salvando Sedeño. Sale Master Junior. Sáquela si quiere ganar. Se deben decir en las cámaras internacionales. Y efectivamente eso ha sido la gente de Master Junior. Que por ahora está ganando el partido. Se le escapa Guayas. Viene, viene el remate. Salvando. Nuevamente Guayas. Vivanco Guayas. Y ahora... El jugador Tukiñao. Y salva también Peralta. Vivanco. Al tiro de esquina para Master Junior. Ataque independiente. Presto y atento. Estuvo el portero Sedeño. La tiene Freire. Freire ante la marca de Campo Verde. Ganó Campo Verde para el fondo con Peralta. Para Morocho ahora. Morocho. Morocho allá. Puede venir, puede venir. Sí, 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 sí. Y se adentro. Gol. Gol de Independiente. Pase profundo de Peralta para Campo Verde que le baja de cabecita y solamente tiene que empujarla. El jugador Arteaga se marca nuevamente el empate. Dos tiene Independiente. Dos tiene Master Junior. Un golazo de Cat Construcciones. Diseñamos y construimos la casa de tus sueños. Somos arquitectos de ingenieros. Teléfono 2275-412 junto a la farmacia del doctor Leonardo Delgado. Tiro de esquina para Independiente que ahora se va con todo en busca del triunfo. Y ese centro, ese remate pasó por todo el arco. Besando nomás el segundo poste. Pero no hubo nadie que le empuje. Recuperadamente. Y acá puede venir un gol de lujo. Quería hacerlo Arteaga. Se está salvando en estas últimas instancias la gente de Master Junior. Tuquiñahui. Tuquiñahui con Guayas. Y Guayas que se equivoca. Guayas tenía que hacer la pared con Tuquiñahui. Se equivoca. Y allí termina el peligro. El balón nuevamente es de Independiente. Taxis Girón. Servicio de puerta a puerta. Adentro y fuera de Girón. Trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Contáctenos al 2276-011. Acá está Independiente nuevamente. Con Peralta. La gana Tuquiñahui. Con falta para mí. Pero no, dicen los árbitros. Nuevamente Tuquiñahui. La vuelve a perder ahora. La gana Campo Verde. Campo Verde. Con Arteaga. Con Borucho. Tiene que ser. Tiene que ser que sí, que no. Sálva Sedeño. Muy tranquilos. Muy pacientes. La gente Independiente podía llegar en la tercera. Pero no lo hicieron. Y luego tremendo sablazo. De Peralta. En el poste. Le salvó la gente de Master. Ahora Master. Mano a mano. Viene sí, que no. Que sí, que sí, que sí. Señora. Adentro. Gol. Gol. Paso de Eduardo Guayas, le pusieron en el mano a mano ante la salida el portero Vivanco. De zurda la puso arriba para hacer en vano el esfuerzo de Vivanco. Tres, tres tiene Master Junior, dos tiene el Independiente. Les decíamos nomás, así va a ser el partido, movidito, con hartos goles, con bastante ritmo. Porque los dos se juegan mucho, los dos se juegan mucho en este compromiso. Y ahora para tomar un poquito de aire, piden un tiempo muerto. Hay tiempo muerto en este compromiso, en el que por ahora tenemos ya momentáneamente triunfador a Master Junior. Tres tantos a dos, cuando estamos ya sobre el minuto dieciocho, sobre el minuto dieciocho está ganando Master Junior. Tres tantos a dos. Se va sobre el centro de la cancha, el profesor Varela, a conversar también con Ávila. Los dos referís de este compromiso. Tres a dos está ganando el Master Junior. Y con esto vamos a estar jugando siempre con la tabla, ¿no? Aquí es donde hay que jugar con la tabla. Con este resultado el Master Junior sumaría seis puntos y más tres. Y le eliminaría al Independiente JL, ¿ah? Decíamos nomás, este es un partido, pero final, final. Con este resultado, solo con este resultado le elimina al Master Junior. Con ganarle con un gol de diferencia. Ganando con un gol el Master Junior le elimina al Independiente. Y el Master Junior pasa de ronda. Por eso, el partido realmente va a estar con mucha entrega, con mucha voluntad, por lo trascendente, por lo que se juega en este partido. Pero recordarles que la Academia ya está clasificada. Y el Independiente, que parecía clasificado, puede quedarse afuera. El Independiente descansó ayer. Y nosotros decíamos el domingo, con los seis puntos estaba casi clasificado. Pero increíblemente ahora está... En este momento está quedándose eliminado el Independiente con el resultado que lo vemos ahora. Acá hay roce de dos jugadores. Pero no hay nada, dice el árbitro. ¿Cómo continúa el compromiso? Bueno, de bomberos nos han indicado que transportaron al jugador, jugador, el nombre es... Jara, Jara, Patricio Jara. Debieron ir muy despacio en la ambulancia porque presenta una luxación del codo. Una luxación de codo. Ya, entonces, así lo llevaron. Esperan que no sea ninguna fractura. Luxación de codo. Exactamente. ¿Qué tiempo para recuperarse de una luxación de codo? Bueno, depende del diagnóstico ya médico que lo hagan para conocer completamente de qué se trata. Si es solamente luxación, no es muy complicado. Pero si ya tiene otro tipo o alguna fractura, frisadura, algo... Preocupación, entonces, en Master Junior y preocupación también en amigos Missicata. Su arquero titular en el Campeonato de Baños acaba de lesionarse aquí en Girón. Lamentablemente. De las dos sigue ganando Master Junior. La gana Maura con Guayas. Ante la marca de Morocho. La sigue con Guayas. Recupera Independiente con Morocho. El número siete. Falta. Falta de Tuquiñaui. Que no, dice Tuquiñaui. Que sí, dice el árbitro Ávila. Y se cobró rápidamente. Sobre el minuto veinte ya. Está ganando el Master Junior. Tres de dos al ataque Morocho. Viene Morocho. Salvando está Cedeño. Salvando está el juvenil Cedeño. Nuevamente. El Independiente con Morocho. Rescatando y salvando. Sabanigo. Dos de uno de los goles en este partido. Tres a dos está ganando el Master Junior. Manuel Jiménez. Muy buena señal y transmisión, dice. Maño Jiménez. Daniel Serrano dice. ¿A dónde es esto en Argentina? ¿Dónde? Daniel Serrano dice. ¿A dónde es esto en Argentina? ¿A dónde es esto? ¿A dónde es esto? ¿Qué debe ser? En Girón, señor. En Girón es esto. En Girón se juega este campeonato. A ver. Ahí tiro de esquina. Ahí tiro de esquina. Para. E Independiente. La coba rápidamente Morocho. Con campo verde. No pudo salir de entre dos. Rosso. Él finalmente el esférico. Y se fue al saque. Nuevamente para. El Master. Lo hacía Maura. Pierde el esférico. Tuquiñaui. Y ahora lo va a hacer Peralta. Este jugador Peralta es hijo de un ex jugador del Cuenca. De un ex jugador del Cuenca. Ataque Independiente con Morocho. Muy buen jugador Morocho. De muy buenas hechuras. Muy buenas condiciones. Delgadito él. Pero técnicamente tiene muy buenas condiciones. Volve a atacar Independiente con campo verde. Sacó el remate. Sobe el primer poste. Y sigue reclamando Sedeño. El arquero juvenil del Master. Al contraataque Master. Zamaniego. Zamaniego. ¿Para quién? Para nadie. Regresa Tuquiñaui a la banca. Y vuelve. Y retorna a la cancha. Freire. Allí está el balón. Para el portero Sedeño. Nuevamente para Freire. Freire con el esférico. Puede ser. Tiene que ser. Se la pierde Guayas. A Guayas lo veo apurado. A Guayas lo veo desesperado. Tenía que ser pase. Adelantarle. Mientras más cerca al arco. Pues había más oportunidades. Estaba lejos. Y se apuró en el remate. Ataca el Independiente. Y ya son varias jugadas. Mínimo dos. Las que hace. De las que resuelve de esa manera. Nosotros creemos que de manera equivocada. Resuelve esas dos jugadas del jugador Guayas. La tiene Master. La tiene Master. Minuto veinte y tres. Tres tiene Master. Dos tiene Independiente. Calzado Sebastián. Tiene precios de todo tipo de zapatos. De las mejores marcas nacionales de importadas. Trabajamos sobre medidas. Al por mayor o menor. Además confeccionamos uniformes deportivos. Estamos ubicados en la calle García Moreno. Y Arturo Sández de esquina. Buena calidad. Precios bajos. Y sobre todo con garantía. Acá están. Morocho. No espera Arteaga. Pide falta que no hay. Dice Darío Ávila. La que corre por ese costado. Que no hay falta. Dice Darío Ávila. La tiene Freire. Freire con Samaniego. Nuevamente el Independiente. Nuevamente el Independiente. A ver. Acá ataca el máster. Viene el máster. Viene Freire. Sobre la malla lateral. Nos están preguntando desde Miscicata Cuenca. ¿Qué pasó con Edgar Patricio Jara? Al minuto de juego. En un remate. Él solamente. Solamente hacía vista. Y al parecer se resbaló. Y el pronóstico de los bomberos de Girón. Jugadores. A los dos equipos. Va a arrancar la etapa de complemento. Arranca señores. El juez hizo sonar su silbato. Y el show del fútbol comienza. En la segunda parte. Último tiempo de estos dos equipos. Del máster Junior. Y del conjunto del Independiente. 3 a 3 están empatando. Y con este marcador. El Independiente clasificaría segundo. Y se quedaría eliminado el máster. Con cuatro puntos. Se quedaría eliminado el máster Junior. El máster Junior sí con cuatro puntos. Con el empate. No le sirve el empate a máster Junior. A máster le sirve solo el triunfo. Al Independiente sí le sirve el triunfo. Y con este resultado en cambio. Está saltando y bailando en Chile a pie. La gente del EPA Elide. Del EPA Elide. Que tiene seis puntos más seis. Seis puntos más seis. Así nomás. Incluso si el máster Junior gana uno a cero. De ganar máster Junior. El EPA Elide mantendría el segundo lugar. Por el gol diferencia. Pero por ahora. El Independiente es el segundo con siete puntos. Bajaría al segundo puesto el EPA Elide. Al tercer puesto perdón. El EPA Elide. Así les vamos a ir actualizando la tabla de pociones a cada momento. Según baila el marcador del resultado de este partido. Ataca máster. Cuidado. Se complica. La tiene Vivanco. Sale jugando nuevamente. Está Morocho. Morocho. Con. El jugador. A ver el que estaba por allá. Este es Mena. El de allá es Matamoros. Que ya ahora sí ingresó. La tiene Tuquiñahui. Ahí está Tuquiñahui. La vuelve a perder. Mena con el esférico. Mena con el balón. Tocando para Gutiérrez. El juvenil ingresó también en el Independiente. Allí está el número cincuenta. Gutiérrez. Le recupera Tuquiñahui. Con quien. Pisa el esférico. Ante la marca de dos. Va a hacer el juego regresivo. Jugando. Con Samaniego. Desde el fondo sale Morocho. Morocho. Recupera. Jeff. Jeff. Jefferson. Peralta. Falta ahora de Tuquiñahui. Falta de Tuquiñahui. Sobre Diego Campo Verde. La primera falta. La primera falta. Tres a tres el partido. En esta última jornada también trajeron un. Un bonito. Marcador electrónico. O marcador manual más bien. Marcador manual nos trajeron para este último partido. Saludos de la parroquia San Gerardo que trae y nos sintoniza. Muy bien. Saludos. A San Gerardo. A San Gerardo. Muchos amigos por allá también en San Gerardo. La segunda parroquia del Cantón. La tiene Mena. La tiene Mena de Independiente. Viene Mena. Lenin Mena. 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 Mena al fondo. Mena. 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 Pecho de sueño. Se dedicó al ECOVOLI. Debe estar en el ECOVOLI. Debe. Ayer estaba en las cartas le cuento. En las cartas estuvo ahí. Después de que nosotros salíamos de aquí le encontramos jugando cartas. A José Lo. Hoy también al estar en las cartas. Ataca Master Junior. Saludos también para el Machito Márquez entonces. Ahora la tiene Independiente. Con Mena. Mena regresa para Peralta. Nuevamente con Mena. Con Peralta. No. Este no es Peralta. A ver. Se fue Peralta a descansar. Este es Matamoros. Que está en la defensa. Está Matamoros. La tiene. Peralta. El otro Peralta. Viene el remate. Se ha adentro. ¡Gol! ¡Peralta! Tocó para Matamoros. Matamoros. La perdió y luego llegó el contragolpe. Tuquiñaui con el otro Peralta. Jefferson Peralta. Y finalmente Freire. Solamente la empujó. Y cuidado. Viene otro. Viene otro. Que sí. Que no. De cabeza. La salva. Desde la línea. La salva. Gutiérrez del Independiente. Y esto se puso 4 a 4. 4 tiene el máster. 4 tiene el Independiente. Un golazo de Corporaciones Unidas. Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envío martes, jueves y sábados. Visítenos en Girón, en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Hay algunos jugadores Peralta. Jorge Peralta en Independiente. Jorge Peralta. El otro es Jefferson Peralta en Master Junior. Y por eso casi nos confundimos en la narración. Se viene en la mente de Master. La tiene en el fondo. Sacó un remate. Campo Verde. Campo Verde desde el fondo. Defendiendo ahora Campo Verde. Se fue a descansar Peralta. Sí, a Peralta lo hemos visto ahí pesadito. Pero ya cuatro partidos en cinco días, pues cualquier ser humano se cansa. Ahí está Freire. Freire con el esférico. Se enredó en el balón. La recupere Independiente. Por el otro costado. La puede ganar el Master. Tocando para Freire. Freire regresa a unos metros. Falta, 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 falta. Falta de Gutiérrez sobre Milton Freire. El más experimentado de los jugadores del Master. Nuevamente Freire. Pero a las manos del portero Vivanco. Cuando es de reparar el motor de su vehículo. Se trata, vaya directo, mecánico, automotriz, Baculima. Más de 25 años de experiencia. Son la garantía de nuestro trabajo. Visítenos en Girón, en la avenida Girón, Cuenca, diagonal a la gasolinera. Ahora, Martínez Freire con Tuquiñau y falta. Falta, falta de campo verde. Una faltota la de campo verde. No con mucha fuerza, pero faltota en realidad. Porque le fue a dar abajo, le fue a dar abajo. Hay preocupación en el Master porque este resultado no les conviene. Hay preocupación en el Master. 4 a 4 el compromiso. Y con este resultado sigue clasificando el Independiente. De segundo en el grupo. El Master se estaría quedando eliminado. Porque el tercero pasa a ser el Epe Lide. La tiene allí. Freire. Pisa el esférico Tuquiñau. Lo mejor que tiene Tuquiñau es pisar el esférico realmente. Pisa a mí bien. Muy bien. Cuidado, cuidado. Sí, que no. Que sí. Que no. Se la perdió. Se la perdió. Jefferson Peralta. Linda jugada de Tuquiñau. Desde tres cuartos de cancha. Llegó al fondo. Hizo el pase de la muerte. Pero Peralta no alcanzó a pegarle como él quería. Y luego incluso alcanza a rozar con su zapato al rostro tal vez de Ivánco. Y por eso es que Ivánco se quedó en el piso. Doctor Víctor Barros, notario segundo de Girón. Atención en la calle Bolívar 642 y Eloy Alfaro. Teléfono 2276-432. La forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas a Estados Unidos es a través de Ajengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en la calle Antonio Flores 336 y Córdoba. Además se cobran servicios básicos. Allí está Peralta con el jugador Samaniego. Nuevamente la tiene Ivánco por Independiente. Peralta, Jorge Peralta deja uno en el camino. La toca para Mena. Puede venir el gol para el Independiente. Rechazando y Justito está allí. Llega a impedir la ocasión de gol. Freire. El experimentado jugador en Master Junior. A ver, se va a sancionar un saque. Saque de banda para el Independiente. Lo hace Peralta. La recupera Guayas. Guayas con el cérico muy retrasado para... Tuquiñau. Falta, claro, señor. Falta de Campo Verde. De Diego Campo Verde. Si le deja poniendo el brazo en el rostro. Claro que falta, señor Campo Verde. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Acá está, recupera el Independiente. Él viene, Arteaga. Viene Arteaga. Vemos preocupación en el Master Junior. Tanto con el resultado y también acá vemos a algunos compañeros del portero Jara. Pues también deben estar haciendo contactos, ¿no? Para poder determinar en qué... Tenemos entendido que se trasladó al hospital, ¿no? Efectivamente. Al hospital Aida Rodríguez Lara del Cantón Girón. Aida Rodríguez Lara del Cantón Girón. Allá se trasladó. Se lo llevaron al portero Edgar Patricio Jara para la asistencia respectiva por la posible alucinación del codo en el brazo izquierdo. Ahora está Sedeño saliendo. Se le escapó el balón a Sedeño. Rápidamente se va a hacer el saque porque quieren sorprender a Sedeño afuera. La tira Independiente. Por allá, por el otro costado. Sedeño con Mena, con Campo Verde, Arteaga, con Campo Verde y el remate de Mena. El remate de Mena se va sobre el arco de Sedeño. Saludos desde New Jersey. Elizabeth, buena señal, dice Jesús Efraín Corte. La tira Independiente nuevamente cuando estamos ya sobre el minuto 11. De esta segunda parte. Falta, 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 falta de Samaniego. Falta Pitón. Falta Pitón Darío Ávila por los reclamos. Por los reclamos Darío Ávila le amonesta a Eric Samaniego. Y a Llanaguayas. El equipo de la Academia ya están presentes aquí en el Coliseo. Ya, ya están presentes. Ya tienen que entrar también en calentamiento. La tiendamente. Allí viene Samaniego. Samaniego. ¡Oh! Primero. Primero está, primero está Vivanco salvando el pórtico del Independiente. Y Samaniego está caliente. El técnico tiene que sacarle a Samaniego. Tiene que sacarle a Samaniego. Porque Samaniego está caliente. Samaniego está caliente. Y ya está con Amarilla. Puede bien irse expulsado. Mejor la gente del Máster Junior. Lo que hicieron es pedir un tiempo muerto en este compromiso. Vamos al gol, dice Fernández Román. No sabemos a cuál de los dos. Exactamente de los dos equipos. A cuál de los dos equipos apoya. Apoyando a Máster Junior o al plantel del Independiente. Con este marcador. Con este 4 a 4. El que clasifica es el Independiente como segundo. Y el tercer lugar. El último puesto. Seguro, seguro. Es para el Epa LID. Con 6 puntos. Más 6 tiene el Epa LID. Independiente con el empate. Suma 7 puntos. Por eso pasa al segundo puesto. El Máster Junior con 4 puntos. Se quedaría eliminado en primera instancia. Ahora dependerá de otros. Porque recordarles que hay 5 grupos. Dos en el Azuay. En Girón y Cuenca. En Quito. En Guayaquil. Y en Jipijapa. Y habrá que ver cómo quedaron los marcadores de esos grupos. La tabla de esos grupos. Y clasifica el mejor cuarto. ¿Cuántos equipos entran a la siguiente? 16 equipos. 16 equipos. ¿De allí? De ahí desconocemos. De ahí desconocemos. Yo entiendo que se van eliminando ya de 2 en 2. Ahora clasifican 3 de cada grupo. En la siguiente instancia ya clasifican 2 de cada grupo. De esos 16. Quedan los que ascienden a la Serie A. No, a ver. Tengo entendido que ascienden solamente 3 equipos. Solo 3 ascienden. Hay más de 20 equipos buscando solo 3 cupos a la Serie A. Esto es Serie B. Tordero Ascenso. Grupo B en el Azuay. Aquí en Girón. Allí van al forcejeo. Maura. Falta de quién para quién. Pitó a favor de Master Junior. Pitó a favor de Master Junior. Lo va a cobrar. Lo ejecuta rápidamente. Que aquí lo tiene cuidado. Sí, que sí, que no. Se la perdió Freire. Tanto tiempo. Se acomodó tanto. Y para desviar ese remate. Increíble lo que se acaba de perder. La gente de Master Junior. Vuelve a ganar el Espérico Master Junior a través de Maura. Pero el saque corresponde al Independiente. Maura vuelve a sacarla. Ahora está Jorge Peralta. Con Arteaga. Arteaga va al contraataque. Puede ser. Sacó el remate. Golazo. ¡No! Golazo de John Arteaga. Allá por su costado. El costado derecho desbordó. Dejó la marca del rival. Y luego sin pensarlo dos veces. Sacó un remate cruzado. Nada que hacer para el portero sedeño. Se marca la quinta. La quinta. La quinta para el Independiente. Cinco tiene Independiente. Cuatro tiene Master Junior. Un golazo de óptica control visión. Efectuamos exámenes visuales con equipo computarizado para adultos y niños. Tratamientos preventivos de enfermedades oculares. Como Terigium y carnazas de enrojecimiento ocular y cataratas. Visiten los del Giron en la calle Luciano Vallejo y García Moreno. Atención lunes y jueves de 9 a 13 horas. Y de 14 a 16 horas. Hay ahora un tiro penal. Se acumuló ya las faltas. Para el equipo del Master Junior. Y hay un penal que lo va a cobrar Vivanco. Con este está clasificando Independiente. Y se elimina definitivamente. Y con eso, con tres puntos. Ya imposible aspirar a un cupo como el mejor cuarto para el Master. ¿Cuándo es la siguiente etapa? Dice Sandro Álvarez. Tiene Vivanco. Vivanco. Golazo. Sí señor, Vivanco adentro. Gol de Patricio Vivanco. De tiro penal la mandó adentro. Marcando la sexta para el Independiente. Golazo de Girón TV. Y Chabelo TV le ofrece internet delimitado directo a su hogar mediante fibra óptica. Más velocidad, mayor estabilidad y más capacidad. Tira mayor información en nuestras oficinas y contrate nuestros servicios. Obtenga una tarifa promocional. Allí estuvo el remate de Vivanco. El gol de Vivanco. Y con esto se eliminaría Master Junior. Con esto le dice adiós Master Junior a este campeonato. Fernández Román decía vamos Master al gol. Sandro Álvarez decía ¿cuándo es la siguiente etapa? No tenemos con precisión la fecha. Pero nos dieron a entender que mañana ya entre todos los clasificados se sortean la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Se sortean los cuatro grupos. Se pedirán las respectivas sedes. Y todo indica de que ya a semana seguida. Este fin de semana volverá a haber fútbol. Volverá a jugar la academia. La pregunta es ¿dónde? La pregunta es ¿dónde? Cuidado, viene acá Master Junior. La pregunta es ¿dónde? Puede, si se lo jugará, si la academia jugará en Girón o irá a otro lugar. A otra ciudad. Puede ir a Jipijapa, puede ir a Quito, puede ir a Guayaquil o puede también hacerla en Cuenca. Pero si es que la sede viene para Zoy, hay muchas opciones que sea en Girón. El problema sería si es que le toca a un grupo en el que se gane la sede. Bien sea en Jipijapa, Guayaquil, Portoviejo o Quito. Porque en Jipijapa había equipos de Portoviejo también. Así están las cosas en el campeonato nacional de futsal. ¿Serían ida y vuelta o no? Desconocemos, desconocemos eso. No hay mucha información, le cuento sobre el fútbol sala. La misma ecuatoriana no brinda mucha información. Apenas brinda cuando ya se conocen los horarios, se da a conocer los horarios y nada más. Tendremos que esperar eso. Manu Peralta dice, vamos Master Junior, que sí se puede. Saludos a mi hermano Jefferson Peralta. Manu Peralta entonces, saludando a Jefferson. Se está quedando por ahora el conjunto de Master Junior. Está perdiendo 6 a 4 el partido. Y con esto se elimina Master Junior. Clasifica al Independiente. Clasifica al Independiente. El Independiente, ¿cuántos puntos tenía? Independiente tiene 6 más 3 y ahora estaría siendo 6 más 5. Pese a todo, la Academia sigue de primero en este grupo. El equipo de Girón sigue primero, pese a el marcador que se está dando en este momento, en este escenario deportivo, cuando ya llevamos casi, casi 18 minutos de esta etapa de complemento. Si la ACD juega afuera, van a transmitir los partidos, nos consulta Sandro Álvarez. Pues ahí ya se nos complica bastante para nosotros el poder asistir a las transmisiones. Para eso ya necesitamos la contratación del satélite, de don Sandro. A ver si es que nos facilita el satélite con todo el agrado lo hacemos. Efectivamente. Acá lo hacemos porque tenemos señal directa, ¿no? Señal directa, cable, fibra óptica ahora aquí en el Coliseo. E internet también por fibra óptica. Entonces tenemos las facilidades para hacer estas transmisiones. Fuera del Cantón Girón ya se nos complica. El alquiler de la hora del satélite tiene un valor altísimo. Ese es el principal valor dentro de una transmisión internacional. A ver. Parecía que había falta que no, dice el árbitro. Tampoco, dice Darío Ávila. Ya no se quiere complicar. Ataca. Ataca Freire. Con Maura. Sacó el remate, Maura. Y acá se quedó Jefferson Peralta que abandona el campo de juego algo golpeado. Ingresa Eduardo Guayas. No, Samaniego fue. Samaniego Orbe fue el que se quedó algo golpeado. Del máster, pero hay otro jugador del Independiente que se quedó definitivamente en el piso. Ya le llegan a ayudar. Era Arteaga el que se quedó en el piso. Arteaga del Independiente. Ya se va la academia. Al Camerino. Se va la academia. Al Camerino. Satélite, se pregunta Sandro. Bueno, con que alguien nos financie un buen sistema de Internet donde jueguen. Así como el que tenemos ahora de Girón TV, Chabelo TV. Se puede hacer. Claro, se lo puede hacer vía Internet, pero para eso necesitamos una buena señal, como usted dice. A ver, señores. Acá está nuevamente la gente del máster y júnior. El máster y júnior con Peralta ahora con Independiente. La tiene de la mente Jorge Peralta. Por allá está Morocho. No lo deja escapar. Mena, Mena con Peralta. Viene el surdazo adentro. Sí, sí, de adentro. ¡Gol! ¡Golazo de Jorge Peralta! Tocó con Lenín. Tocó con Lenín. No era Campo Verde. Era Campo Verde. No era Mena. Era Campo Verde que abrió para la zurda de Peralta. Lo habíamos visto con buenos remates con la pierna derecha. Pero esta vez dijo la zurda también le sirve. Remate cruzado de media distancia. Y el portero sedeño que queda en deuda en esa jugada. Algo más podía hacer. No alcanzó a detener el esférico del balón. Se fue al fondo de las mallas. Se cantó la séptima para el Independiente. Lo dedicó a alguien que sigue la transmisión, ¿no? Ah, sí, señor. Ya algunos van enseñando, dando alguna señal a la cámara. Indicándoles a quién están dedicando ese gol. 7 a 4. Gana Independiente. Y con esto prácticamente, prácticamente clasifica el Independiente. Muy difícil que el Master Junior pueda remontar este marcador. Y puedo decir también que le hizo falta a Patricio Jara. Le hizo falta a Patricio Jara a Master Junior. Porque algunos goles nos quedó debiéndose deño. Es el juvenil. Por algo era titular Jara. Y lamentablemente Jara se fue lesionado. Doble dolor. Doble dolor para el Master Junior. Lo acontecido con el compañero Edwin Patricio Jara. Y también la eliminación. Ya sin posibilidades de llegar a una siguiente parte en este campeonato nacional del fútbol sala Serie B en el Ecuador. Ataca realmente el Independiente. La tiene el Independiente. Allí está el Independiente. Viene un gol más. Sí, sí, sí. Se adentro. ¡Gol! ¡Golazo! Nuevamente Arteaga. El Juvenil, el Juvenil, el Juvenil, el Juvenil del conjunto Independiente marcando su hat-trick. Arteaga marca el octavo. El octavo por el Independiente. Ocho tiene el Independiente. Cuatro tiene el Master. No le alcanzó al Master. No le alcanzó la inferioridad. Al quedarse en desventaja sin sorquero titular. Dieron pelea. Llegaron hasta el 4-4. Y luego sí, el Independiente está marcando ya una clara diferencia. Cuatro goles en el marcador. Ocho tiene el Independiente. Cuatro tiene el Master Junior. Un golazo de calzado, Sebastián. Tiene para usted todo tipo de zapatos de las mejores marcas nacionales e importadas. Trabajamos sobre medidas al por mayor y menor. Además, confeccionamos uniformes deportivos. Estamos ubicados en la calle García Moreno y Arturo Sández de esquina en Girón. Buena calidad. Precios bajos y sobre todo con garantía. Acá puede venir otro gol. Sí, 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 sí. Se adentro. Ingresó reciéncito. Cristian Grespo. Y también marcó. ¡Adentro! ¡Golazo del Independiente! ¡Golazo de importadora González Swing! Accesorios y repuestos telefónicos para mayoristas. Grandes descuentos. Además, contamos con servicio técnico garantizado. Encuentrenos en Facebook en Equashop Online. Han tirado la toalla ya los del Master Junior. Ya vemos algunos jugadores que no corren mucho. Como Freire, por ejemplo. Ya se quedó definitivamente arriba. Cuando él es muy primordial, jugando desde atrás. Vuelve a atacar la gente de Master Junior. Buscando el gol del descuento. Creo que Freire también pide cambio. Y no hay quien ingrese. Ya no quieren ingresar. Peralta que salió algo golpeado. Samaniego, perdón. Ataca nuevamente Independiente con Arteaga. Arteaga. También un jugador que se ha empezado a destacar en los últimos partidos. Allí está Morocho. Un juego muy similar al de Alejandro Morocho. Chocando está Morocho con Maura. El saque para Independiente. Cuidado, Sedeño. Se confía, Sedeño. No la sostiene de cerca. Ahora la tiene Master con Freire. Primero está el portero. Ingresó el portero suplente en el Independiente. Carlos Álvarez ingresó al campo de juego. La tienes. Tuquiñahui. Tuquiñahui. Tuquiñahui con Freire. Demasiado largo. Allí está. Falta. Eso es falta. Falta, señor. Falta del portero Álvarez sobre Freire. Desde el piso. Le tocó más al jugador que nunca tocó el esférico. Era falta. ¿Hay penal o no hay penal? No hay penal. Reclama Freire, pero Varela dice que no hay penal. Cas Construcciones dice, diseñamos y construimos la casa de tus sueños. Somos arquitectos e ingenieros. Teléfono 2275-412. Junto a la farmacia del doctor Delgado. Taxis Girón. Servicio de puerta a puerta. Dentro y fuera de Girón. Trabajamos a las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Contactos al 2276-011. Doctor Reinaldo Ochoa. Atiende todo tipo de trámites legales. Oficina en Girón. Calles Antonio Flor y Calderón. Esquina del sindicato de choferes. Profesionales de Girón. Matrículas abiertas para obtener licencias tipo D y E. Información al 2275-121. O en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Llantas y repuestos cáceres. Lo mejor en llantas y repuestos para el mantenimiento de su vehículo. Ubícanos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo. Lava Express. Los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa. Estamos ubicados en la calle García Moreno y Simón Bolívar. Por teléfono 2276-793. La colina Agrotecnología ofrece lo mejor en abonos de orgánico mineral para una mayor producción de todos sus cultivos. Encuéntrenos en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur. Almacén Agro Total. 26 minutos. 26 minutos. Y acá puede venir la novena. Puede venir. Se la pierde Jorge Peralta. 8 tiene independiente. 4 tiene el 9. 9, sí, se marcó la novena, ¿no? Claro, cuando lo hizo Cristian Crespo. De tantos goles ya nos olvidamos. 9 tiene independiente. 4 tiene el Master Junior. Ya lo vemos también a la gente de la academia. 3 tos para el partido de fondo. Allí está Pablo Alejandro Campo Verde. Alejandro. Se queda en la humanidad. En la del portero. Cedeño la tiene Maura. La vuelve a perder. Se equivoca la gente del Master. Tuquiñahui. Buscaba a Peralta. Buscaba a Peralta. Pero el balón se le fue. Nuevo saque. Ya mismo estamos sobre el final del partido. 27 minutos. Ha durado más de este segundo tiempo. La tiene Crespo. Con Arteaga. Con Peralta. Peralta. Con Rocho. Y termina. 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 Termina el partido. Termina el compromiso. 9 para el Independiente. 4 para Master Junior. Clasifica. Clasifica segundo. Clasifica segundo el conjunto del Independiente. Estaría sumando 9 puntos.